Y si tú llegas a tu casa y la mujer tuya te dice En esta cama, esta noche, no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, y no se va a dormir, se va a... ¡Ay, Dios mío! Willikas, mi compadre Nelson, cabía Los seguidores de la J-Lo, del toque de queda, comienzo con el artista ¡Para mi go! El hijo de Manuel Dina Esta noche en esta cama no se duerme, es para amar esta noche y nada más Esta noche en esta cama no se duerme, y si se duerme es un instante y nada más Esta noche para hablar de nuestras vidas, de nuestras buenas y nuestras alegrías Esta noche es especial para nosotros, para adorarlo y amarlo en tu vida Que no se duerme, que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme Música Siempre luché por tenerte aquí a mi lado Y hoy la vida me da la oportunidad Lucharé porque estemos siempre juntos Ay, de mi lado no te dejaré escapar Tanto que sufre un hombre en esta vida Y solo él luchando por lo que quiere Y hoy que te tengo cara a cara, frente a frente Y es por eso que esta noche no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme Guadituiraido Saludos a la gente De tu barrio De Cajunado Pero dale con el martillo Gary Maimón y Nana Ay, papi Que no se duerme Agárrate de ahí El calma llegó Y llegó con Dios El hijo del viejo Siempre luché por tenerte aquí a mi lado Y hoy la vida Y hoy la vida me da la oportunidad Lucharé porque estemos siempre juntos Ay, de mi lado no te dejaré escapar Tanto que sufre un hombre en esta vida Y solo él luchando por lo que quiere Y hoy que te tengo cara a cara, frente a frente Ay, es por eso que esta noche no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme Que no se duerme, que no se duerme Esta noche en esta cama no se duerme ¡Oye, Fredite! La 97 ¡Rupi Fernández! ¡Ahí va Echel López! ¡Húligas!